Ya, panomita. Aquí traigo todo lo necesario para prender la chimenea. Pero, no creo que necesitemos leña. Pero no la vamos a prender con esas cosas modernas, pues. Eso es para ociosos. Hay que prender la chimenea de manera tradicional. Además, así es más romántico. Picarón. ¿Cómo le escuché decir al Johnny? Es que tú me pones. Ay, Gilberto, qué cosa me... Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué? ¿Ya terminó la porquería esa a la que no nos invitaron? Sí, y no fue una porquería, fue bien bonito. Aunque al final se puso todo medio confuso. Todos se pusieron a llorar, a gritar. Bueno, yo me voy a acostar. Hasta mañana. Hasta mañana, hija, hasta mañana. Debe ser eso que llaman teatro experimental. Bueno, ya, ya, ya. A mí que me importa lo que sea. Enciende la chimenea. Ah, sí, ahorita mismo. Vamos a colocar las cosas en su sitio. Ah, a ver, a ver. Ah. Vamos acomodando un poquito por acá. No, nana. La Monsefona no tiene nada que hacer en la clínica. Ella no es de la familia. Ay, cómo odio a los señoritos Fernando. Pero es cuestión de tiempo. Nada más. Poco a poco, la señora Francesca me va a querer más que a su propia nieta. Ya lo verá. Yo ya tengo experiencia en esto. Un fosforito. A ver. Ay. Nada. Se apagó. Nada. No seas pesimista, pues, Nelicita. Era solo el primer fosforito. Ya. Ahí va. Ay. Nada, ¿ves? Pero yo tengo recursos, pues. Ay, no digas un experto. ¿No, Gilberto? Claro que sí, pues. Ahora vas a ver. Con este papelito va a prender bonito. Ah. Lo ponemos ahí. Ahí, ahí, ahí. Sí, ya. Ahí está. Ya, ya está. Pues, ya ahí. De ahí a que encienda la leña. Ah. Pero confía en mí. Vas a ver. Esto se soluciona. Con un chorrito de yonqui. Ah. Uy, 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 uy. Pero eso no es peligroso. No, si solo es un chorrito, pues. Lo pongo en la copita acá. Vas a ver la candela que se va a armar. Ah. Además, lo hago yo a la manera de los chamans. Mira y aprende, ¿ah? ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ay, Gilberto! ¡Gilberto! 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 ¡Ah! 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 ¡Pero cómo pudo haberse impedido esta pita querida! ¡Ay, auxilio! ¡Socorro! ¡Llamen a los bomberos! ¡Hay que llamar a los bomberos! ¡Fuego! 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 ¡Ay, Gilberto! ¡Gilberto! ¡Venga a casa! ¡Venga a la casa! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Ayúdenos! ¡Socorro! 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 ¡No comen! ¡Carame! ¡No tienes la culpa! ¡No tienes que ir a la casa! ¡Choc! ¡No te digas que ir a la vuelta en mi lugar! ¡Se está quemando! ¡Y a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No hay que ir a la casa! ¡Qué herido! ¡Qué herido! ¡Ya me van los bomberos! ¡Ya me van los bomberos! ¡Ah! ¡Qué herido de John! ¡Qué herido de John! ¡Qué viejo chucho! ¿Hay alguien más en la casa? ¡No! ¡No hay nadie más! ¡Ven! ¡Qué herido! ¡Huele a quemado! ¡Pero yo solo quería prender la chimenea! ¿Qué cosas dijo, Don Quil? Que las corrupciones eléctricas estaban en mal estado. ¡Uy, Montserrat! ¿Qué pasó con Montserrat? ¡Este en su cuarto! ¡No! ¡Auncidio! ¡Auncidio! ¡Ayúdeme! ¡Ay, Auncidio! ¡Ayúdeme! ¿Por qué a mí? ¡No! ¡Pobre muchacha! Ya no hay nada que hacer. Puedo rezar por tu alma. ¿Dónde está el cuarto, Montserrat? ¡Y en el segundo test! ¡No! ¡Alcidio! ¡En el segundo test! ¡Alcidio! ¡Pobre muchacha! ¡Moncerrat! ¡Pobre muchacha! ¡Pobre muchacha! ¡¡Con Serrat! ¡Madrina! ¡Madrina! ¡Vamos! ¿Qué está pasando aquí? Es don Gil que intentó prender la chimenea con un poco de choc Pero eso no tiene nada que ver, hubo un cortocincuento y eso impresionó el incendio Felizmente mi monsefona está en el teatro ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! ¡Ahí está Lucho! ¡Ahí está Lucho! ¡Bravo Lucho! ¡Muy bien Lucho! ¡Muy bien Lucho! ¡Muy bien Lucho! ¡Qué zorra! ¡Poner Lucho valiente! mi padrino mi héroe mi padrino